Hola, mi nombre es Adriana Carrera y mi grupo y yo les vamos a hablar un poco sobre el diseño generativo, paramétrico y computacional, sus aplicaciones en la ingeniería y el impacto que estos tienen en la sostenibilidad. El diseño generativo es una tecnología que permite crear modelos adaptables basados en limitaciones de diseño marcadas por parámetros introducidos en un software digital. A partir de esto se crea una geometría inteligente con configuraciones que permiten acercarse lo más posible a una realidad natural. Gracias a esta tecnología podemos poseer una herramienta basada en algoritmos e inteligencia artificial, lo cual permite generar una gran vereda de diseños a partir de determinados parámetros tales como longitud, tamaño, peso, fortaleza, presupuesto y entre otros. El rumbo que toma el diseño generativo es codificar, simular y generar, a diferencia de lo tradicional, el cual viene dado de pensar, buscar y evaluar, lo cual lleva una mayor cantidad de tiempo y esfuerzo. El diseño generativo se basa también en el diseño paramétrico y ocupacional, que completándose uno con el otro, logran producir resultados más óptimos e innovadores. El diseño paramétrico es una técnica avanzada de diseño digital que permite introducir una serie de variables o parámetros como límites espaciales, volúmenes o temperaturas en un software especializado que mediante el uso de algoritmos los manipulan de tal manera que logran obtener diseños aerométricos más complejos, versátiles y originales. El diseño computacional es una nueva forma de diseño digital que se basa en la obtención rápida de modelos de diseño según la velocidad de los paradigmas técnicos, los clientes y el mercado. Este consiste en mezclar diferentes conceptos y herramientas y metodologías para obtener los diseños adaptados a cada cliente en tiempo real, trabajando el diseñador en conjunto con la tecnología. Estos diseños rompen los esquemas tradicionales y utilizan la tecnología para obtener resultados cada vez más innovadores, realistas y eficientes. El diseño generativo impulsa la innovación y la creatividad en cada uno de nosotros, ya que convierten al mundo del diseño en un mundo con infinitas posibilidades. A través de este se consigue modelos óptimos que el diseñador no había imaginado. En el campo de la ingeniería, específicamente en la civil, industrial, aeroespacial, automotriz y mecánica, las empresas han adoptado estas nuevas herramientas y han mejorado doblemente sus resultados. La revolución de la tecnología del diseño en la ingeniería se ha visto presente en la creación de vehículos, aeronaves, en la optimización de fluidos, óptica y acústica, en los modelos de construcción, urbanismo en las ciudades, entre otros. Los diferentes usos del diseño generativo, paramétrico y computacional han impactado notablemente en la sostenibilidad en el mundo, permitiendo ahorrar energía y materiales, disminuir recursos y optimizar los tiempos de desarrollo y producción de los productos. Personalmente considero que al emplear softwares con inteligencia artificial en la creación de diseños automatizados, se reduce el uso de materiales a su mínima cantidad y se aprovechan las ventajas que ofrecen las herramientas tecnológicas como la resistencia, perdurabilidad y maleabilidad de los productos diseñados, realizando el proceso para llegar a los resultados finales. Con el descubrimiento de estas nuevas herramientas, se han desarrollado máquinas y artefactos que facilitan la creación de los diseños, como la esla de impresión 3D. Con esta, se utilizan nuevos recursos más efectivos y económicos que no afectan al medio ambiente y los hacen mucho más sostenibles en el tiempo. La reducción de capital es otro aspecto que consideramos importante como ventajas del diseño generativo, ya que cuando la cantidad de material se reduce en un 50%, se requiere un 50% menos de bienes para desarrollar los productos. También los profesionales tienen la oportunidad de trabajar libremente, dejándose llevar así por la creatividad, ahorrando tiempo y recursos para nuevos diseños. Esto también permite aumentar la cantidad y variedad de diseños, expandiendo así las oportunidades en el mercado. Estas nuevas formas de tecnología y diseño han permitido satisfacer y cumplir las necesidades de los clientes. Esto es debido a la mezcla inteligente entre las capacidades de diseño, tecnología y las relaciones con el consumidor, dando mejores resultados. Gracias a la gran facilidad de uso de estas herramientas, cada vez más personas se unen al mundo de construcción y diseño, razón por la cual se han escamatizado infinidad de edificaciones y artefactos que, como consecuencia, nos otorgan una mayor sostenibilidad y, a su vez, brindan una mejor calidad de vida.